Quiero levantar propuestas, pero me parece que pinta y se pongan sus votos. El respeto a los hombres y mujeres que estaban bajando, todos tienen algo que aportar. Nadie somos menos ni más. Que la gente nos valore, nos vea. Y estoy segura que Sinaloa va a tener un voto. No tengo dinero para pagar encuestas, no tengo de pasear propaganda, voy a propagar encuestas. La encuesta no tiene que ser demonio, que ahí vamos a dar la sorpresa. Hay mucha gente que no decide su voto, esa gente puede hacer la diferencia. Roselena, las encuestas son mentirosas. Estamos viendo que la gente dice que ya hay las elecciones. Yo creo que son intuitivas, yo creo que inducen las encuestas. Yo creo que van en función de lo que el interés que las pruebas representan. Y me parece que eso sí tiene que ser algo más propositivo. Gracias, Roselena.